Queridos colegas y amigos de FASENS, desde la Escuela Politécnica Superior es un placer inmenso celebrar con ustedes estos 45 años de trayectoria. Ciertamente 45 años de trayectoria de éxito como la de FASENS no son fruto de la casualidad, son fruto de un gran trabajo en equipo por todas las personas que han configurado y configuran la comunidad de FASENS, así como una clara visión estratégica y una capacidad de irse adaptando a los cambios y necesidades de nuestra sociedad. De este modo, queremos felicitarles por esta trayectoria de éxitos, por los éxitos conseguidos y por los que seguro que vendrán. Desearles que sigan trabajando con el mismo entusiasmo y también que cuenten con nosotros, con la Universitat de Lleida, para continuar escribiendo el futuro con proyectos internacionales conjuntos. Muchas, muchas felicidades FASENS. Hasta la próxima.